Hola, hola, qué rápido entró Jorge, el primero que había entrado, qué rápido, velozmente dijo, velozmente. Gracias por los que están prendiendo su cámara, vamos a esperar que entren todos. Mis, ¿le cuento algo? Sí. Que Kevin puso un gimnasio arriba de su casa. ¿Qué Kevin? El de gimnasio de abajo. De llano largo. Ah, puso de su casa. Sí, mis. Pero me queda muy lejos. Qué alegre, yo tengo un gimnasio ahora aquí afuera en mi casa. Quiero poder con el coronavirus tener miedo. Todavía no sé seguir. Bueno, chicos, ¿me saludas a... Ahí, a Cris, a Kevin. ¿Me lo saludas? Bueno, vamos a seguir. Dice, una botella pequeña tiene 225 mililitros y cuesta 1.75 quexales. Calcula la capacidad en tres botellas pequeñas y relaciona con el precio. Bueno, eso ya lo hicimos. Y ya nos dimos cuenta que es mejor comprar la de 5, ¿verdad? La de 5 quexales. Sí, vamos a... Dice, al hablar de mililitros nos estamos refiriendo a la milésima parte del litro. Un mililitro... Solo que antes que siga, es que aquí el libro dice, en conclusión, es más barato comprar una botella grande que tres pequeñas. Porque una botella grande cuesta 5 quexales y tiene 750 mililitros. Pero tres botellas pequeñas solo tiene 675 mililitros y va a gastar 5.25. Y a veces nos pasa que no analizamos eso, ¿verdad? Compramos y a la larga mejor era comprar la botella grande. Estar comprando botellitas. Y a algunas personas no les gusta comprar botellas grandes para no andar cargándole en la mano. Pero a la larga les sale más caro, ¿verdad? Les sale en 25 centavos más caro. Y aparte, tiene 100 mililitros menos. Tiene casi 75 mililitros menos de agua. Entonces, no solo pierde y tampoco toma la misma cantidad de agua. Sigamos, pues, un mililitro abarca la capacidad o el volumen de un cubo de un centímetro de lado. Por lo tanto, un milímetro equivale a un centímetro cúbico. Recordemos que para medir el agua se utiliza centímetros cúbicos. Porque como no tienen forma, la van a tener forma de un objeto como ese, mi pachón de dos litros que tengo aquí. Porque eso me tomo en la mañana dos litros. Toma la forma y para saber cuánta agua aquí hay, entonces yo utilizo las medidas cúbicas. Las multiplicó por tres, ¿verdad? Me multiplicó por el ancho, la base y la altura. Por eso es que sería por tres para sacar el volumen. Pero cuando vimos en geometría el volumen, el ancho, la altura, la base, entonces lo multiplicamos por tres datos. Por eso se llama cúbico, para saber cuánta agua yo tengo aquí. Sigamos, pues, la unidad de base del sistema internacional de unidades es el litro. Para medir líquidos se pueden utilizar múltiplos y submúltiplos de litro. Las medidas de capacidad pueden expresarse en litros, mililitros, centilitros, decilitros, cúbicos o bien metros cúbicos. La siguiente tabla muestra la relación que existe entre dichas cantidades. Entonces, esto ya lo pueden ir viendo. Mil centímetros cúbicos, un decímetro cúbico y 0.001 metro cúbico. Entonces, esto ya son otras medidas que no vamos a analizarlas porque ahorita la vamos a trabajar. Página 233. Vamos a empezar a trabajar. ¿Cuántas botellas de 750 mililitros se necesitan para un galón? Veamos, pues, si un litro, si un galón es igual a 3.785 litros, ¿cuántos vamos a necesitar? Una regla de tres, como dijo Stephanie. Vamos a trabajar una regla de tres. Página 233. Para los mililitros a litros. Bueno, vamos a analizar primero. Un litro tiene mil mililitros. Entonces, la palabra me lo hice, mili, quiere decir mil. Entonces, yo voy a analizar. Como me están pidiendo que pasen mililitros, entonces yo pongo mil mililitros es igual a un litro, ¿sí? Entonces, y a mí me están preguntando, si yo tengo 3.785 litros, ¿cuántos mililitros va a ser? Entonces, tengo esta regla de tres. ¿Cómo trabajo esa regla de tres, chicos? ¿Qué multiplico y qué divido? A ver si se recuerdan. ¿Qué multiplico y qué divido? Multiplica tres. Y se divide por uno. Y se divide por uno. ¿Cómo hago una multiplicación con punto decimal, chicos? Entonces, como hago tres ceros, corro tres ceros. Agrega ceros, Miss. Y se corre el punto decimal. Miren, puedo correr tres espacios y ahí tengo la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Entonces, aquí sería, ¿cuántos mililitros voy a tener? Tres mil setecientos ochenta y cinco. Correcto. Muy bien. Excelente. Sigámonos con la siguiente. Dividamos los mililitros que contiene un valor entre el valor de X. Bueno, eso lo vamos a analizar ahorita. Dice, ahora, tres mil setecientos cincuenta y ocho mililitros. Lo voy a dividir dentro de quinientos cincuenta mililitros. Esto es igual a cuántas botellas. Cinco mil. Cinco punto cero. Cero. Cero ocho, cero cuarenta y seis botellas. Entonces, comprobemos multiplicando el valor de X para la capacidad de botellas obtenidas. Setecientos cincuenta mililitros los voy a multiplicar con las botellas. Y eso me va a dar un total de tres punto setecientos ochenta y cinco litros. Nos va a dar lo mismo porque regresamos la operación. Esto va a ser igual a un galón. Aproximadamente se necesitan cinco punto cuarenta y seis botellas de setecientos cincuenta mililitros para comprender un galón. Para formar un galón yo necesito tener cinco punto cuarenta y seis botellas. ¿Sí? Con eso yo voy a obtener para poder llenar un galón. ¿Sí? ¿A cuántos centímetros? Ahora vamos hasta el tres. ¿A cuántos centímetros cúbicos equivalen las cinco botellas? Entonces, si me están hablando de centímetros cúbicos, entonces vamos a analizarlo. Veamos pues, si yo tengo un litro y lo quiero pasar a centímetros cúbicos. ¿Qué me están preguntando? ¿En cuántos centímetros cúbicos equivalen cinco botellas? Entonces, un litro equivale a mil centímetros cúbicos. Y si a mí me están dando tres puntos setecientos cincuenta litros y los quiero pasar a centímetros cúbicos, hago una regla de tres. ¿Qué multiplico y qué divido, chicos? Háganla ahí, díganme, ¿qué multiplico y qué divido? Tenemos que multiplicar tres puntos setecientos algo. Es por mil, mis. Ajá, por mil. Muy bien. Lo multiplico por mil. Entonces, volvemos a darnos, va a dar lo mismo exactamente, miren. Entonces, ya tenemos el dato. ¿Por qué nos piden centímetros cúbicos? Porque el agua, se les acabo de explicar yo que se llena en centímetros, se llena en cubos. Porque como no tienen forma para saber cuánto hay aquí, se multiplica base por altura y por ancho, entonces se multiplica por tres. Ok. Entonces, contesten ahí en el libro, ¿verdad? Tres punto cincuenta por mil, divido uno, me va a dar tres mil setecientos cincuenta. Entonces, las cinco puntos, las cinco puntos, cero cuarenta y seis botellas de setecientos cincuenta mililitros equivalen a tres mil setecientos cincuenta centímetros cúbicos. Pues la última oración antes de compruebo dice, las ponen cinco punto cuarenta y seis, cinco cero cuarenta y seis botellas de setecientos cincuenta mililitros equivalen a tres mil setecientos cincuenta centímetros cúbicos. Ahora nos vamos a pasar a la parte de compruebo. Resuelve los siguientes problemas. Si necesitas más espacio, trabaja en tu cuaderno y escribe las respuestas en esta página. El servicio de agua potable cuesta veintiocho quexales por metro cúbico. El agua potable, el metro cúbico vale veintiocho quexales. Si una familia consume treinta y tres metros cúbicos mensuales, ¿cuánto pagará la familia por galón de agua al mes? ¿Qué tenemos que hacer ahí, chicos? Hay que hacer, hay que hacer dos reglas de tres. Hay que hacer dos reglas de tres. Primero, ¿cuál vamos a hacer la primera regla de tres? Entonces, de la de veintiocho por metro cúbico y luego con su guía. Metro cúbico a galón. Excelente, muy bien. Ahí estamos. Vamos a hacerlo despacito para que todos lo hagamos juntos, ¿oyeron? Bueno, entonces, primero que vamos a realizar va a ser, dice. ¿La familia? Primero vamos a ver qué me están preguntando. Voy a leer el problema, dice. El servicio de agua potable cuesta veintiocho por metro cúbico. Si una familia consume treinta y tres metros cúbicos mensuales, ¿cuánto paga la familia por el galón al mes? Primero, multipliquemos para saber cuánto paga por metro cúbico. Primero analicemos. Si un metro vale veintiocho quetzales, primero analicemos. Serían veintiocho por treinta y tres metros. Excelente. Muy bien. Primero voy a saber cuánto voy a pagar. Si yo tengo treinta y tres metros cúbicos, porque miren, me están diciendo que veintiocho quetzales vale el metro cúbico. Un metro cúbico vale veintiocho quetzales. Un metro cúbico vale veintiocho quetzales. Treinta y tres metros cúbicos, ¿cuánto van a valer? Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Cuánto vale, chicos? Si un metro cúbico vale veintiocho. Y a treinta y tres por veintiocho. Ajá, ¿cuánto es? Y divido uno. Háganlo ahí en su cuaderno. ¿Cuánto es, chicos? Novecientos veinticuatro. Novecientos veinticuatro quetzales va a pagar por lo que se consumió. Es bastante, ustedes. Es mucha agua. Entonces, por treinta y tres metros cúbicos van a pagar nuevecientos veinticuatro. Entonces, ya podemos contestar a la primera pregunta que nos están haciendo. O sea, ya tenemos el pago, pero no me lo están pidiendo en metro cúbico. ¿En qué me lo están pidiendo? En galón. ¿Cuánto paga la familia por galón al mes? ¿Ah? Ahora tenemos que hacer una regla de tres. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una regla de tres. ¿Qué tengo que hacer? A ver, esta cantidad que me acaban de dar, chicos, ¿qué tengo que hacer? Después, hay que expresar la cantidad de metros cúbicos en litros. Para luego ya pasarla a galones, ¿sí? Yo tengo las medidas que me dieron, las tengo yo en metro cúbico. Pero yo no las necesito en metro cúbico. Yo las necesito en litro. Cuando las tenga en litro, las voy a poder pasar a galones. Si no, en lo contrario, no puedo saber. Entonces, primer paso, las tengo que pasar a litro. ¿Cómo yo sé que voy a empezar con litros? Entonces, 33 metros cúbicos a litros. ¿Cómo paso 23 metros cúbicos a litros? Ahorita les voy a explicar. Tengo 33. Sentime 33. ¿Es pero por qué 33 si habíamos sacado lo que sacan al día? 924 van a pagar por lo que se gastó, ¿sí? En metros cúbicos. Pero no me están pidiendo a mí en metros cúbicos. Esto se gastó al mes. Pero queremos saber cuánto se gastó en galones. Sí, ya sabemos el precio que va a pagar. Pero en medida que me están preguntando a mí cuántos galones son, entonces vamos a analizar los galones. Dice, para pasar metros cúbicos en litros y luego en galones, 33 metros cúbicos al litro lo voy a representar de la siguiente manera. Entonces, un litro, ¿sí? Es igual a mil, ¿sí? A mil sería a mil. Ah, se divide dentro de mil. Es que no le pasan a mil. Ajá. Se divide dentro de mil. ¿Por qué se divide dentro de mil, chicos? Porque es diez. Porque equivale a un litro, que son centímetros cúbicos. Ajá. Y tres centímetros cúbicos de diez por diez por diez significa mil. Centímetros cúbicos. La potencia. Ajá. Es diez por diez por diez. Por eso es que ponemos mil, ¿sí? Entonces, si yo divido. Treinta y tres. No lo sé. Entonces, sería treinta y tres por uno dividido mil. ¿Y cómo hago esto, chicos? ¿Cómo sería la respuesta? Necesito tres decimales. ¿Cómo quedarían tres decimales, chicos? ¿Cómo quedarían tres decimales? Es como cero punto cero treinta y tres, ¿no? Ajá. Cero. Cero punto cero treinta y tres. Quedaría en decimal. Y si yo no lo quisiera en decimal, ¿cómo me va a quedar? O sea, si yo no lo quiero en decimal, ¿cómo me va a quedar? Le agrego a treinta y tres tres ceros, me va a quedar, ¿cómo me va a quedar? Treinta y tres mil, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, tengo que saber si a mí me están pidiendo este dato o me están pidiendo este dato. Porque eso me da, si yo lo hago de esta manera, me va a dar cero punto treinta y tres. Entonces, esperen, vamos a ver si yo no me equivoqué al... Yo voy a bajar, tengo que dividir, no era multiplicar, chicos. Yo tengo que bajar, no tengo que subir. Sí, porque estoy aquí, voy a bajar hacia abajo, entonces es dividir dentro de diez. Entonces, ya no va a ser así, sino va a ser... Vamos a ver, era uno es igual a cero punto ceros uno por treinta y tres, sería así. Miren, y la respuesta me va a quedar treinta y tres mil. De esta manera me va a quedar. Sí, porque como voy bajando, va a ir aumentando. Entonces, me va a quedar treinta y tres mil. Ya ahí ya lo tengo el libro. ¿Por qué vamos a pasar de una cantidad mayor a una cantidad menor? Porque la vamos a pasar a... Pregunta, ¿el procedimiento lo copiamos o vamos a poner la respuesta? Sí, cópienlo. Entonces, nos va a quedar treinta y tres mil metros cúbicos. Nos va a quedar en litros. Y para saber los galones, ¿en cuánto voy a multiplicar, chicos? Ahí dice en el libro, un galón es igual a tres mil setecientos ochenta y siete litros. Entonces, ¿esto qué me va a quedar a hacer a mí para terminarlo? Una división. Una división o una multiplicación. ¿Qué piensan los demás? División. ¿Por qué un galón es de tres mil y esas son fricetas? Entonces, tendríamos que dividirlo. ¿Dividimos o multiplicamos? ¿Qué piensan los demás? ¿Hagan la regla de tres? ¿Hagan la regla de tres para saber? No, ya saben, no hay. Ay, entonces, ya me tengo que retirar. El viernes les digo. ¿Y les queda? ¿Cuál es el último? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda?